Es un día importante y un día extraño, porque sostener el reclamo y poder hacerlo en libertad y saber que hay una justicia que investiga y que no es presionada por el poder político es una razón de evolución y de crecimiento. Es una oportunidad para que esto nos enseñe a que hay una manera distinta de vivir y que no naturalicemos las barbaridades que se hicieron en otros momentos de nuestro querido país. Y Waldo es un hombre valiente, como todos los que estaban en este escenario, que ha plasmado en una lucha institucional y ahora en un libro, sus creencias, sus valores, y me parece que eso siempre es un motivo de regocijo frente a algo tan doloroso. La memoria es parte de los valores de una sociedad en general y sobre todo una democrática en la que uno va construyendo y trata de superarse, así que es importante. Y la conciencia, por supuesto, todavía tenemos muchos vicios que superar como sociedad y de eso se trató este libro y esta historia. Así que espero que la gente lo lea y que saque sus conclusiones, que no se deje guionar por nadie, ni por mí tampoco, por supuesto. Para mí es un lujo tener un vecino de Vicente López así, haberlo invitado a la política y que hayamos trabado una relación de mucha confianza, porque la verdad que confío en mí, yo confío en él y hoy tenemos un dirigente y un diputado bárbaro. Así que muy contento. Gracias. 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 Gracias.